¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Es que tengo problemas en casa, tío, y necesito hablar con alguien. Oye, ¿me oyes? ¿Sí? Mira, es que soy muy macho alfa, pero muy muerde almohada a la vez. Tengo un problema, es que, mira, yo soy muy macho alfa, pero a la vez me va a morder almohada. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Me puedes ayudar? No sé, estoy perdido en esta vida. Mira, tengo cara de Jorge, en serio, pero o sea, los Jorges qué cara tienen y los Antonio qué cara tienen los Antonio, porque si no yo ya me he perdido. No sé, pero cuando veo una persona mayor, una mujer mayor, ¿sí? Una vieja, ¿vale? Me pone mucho, entonces no sé si es una enfermedad, si es algo, no sé. Tú, por ejemplo, mira, tengo suerte en encontrar una chica, no sé qué puedes opinar sobre eso. Me gusta, me pone, pero muy bicho, me pone, no sé. No, yo tampoco creo que sea una enfermedad, porque se me pone bruto. No tiene por qué ser malo, porque tengo una mujer mayor. Sí, pero una mujer mayor es decir que tenga dentadura postiza, ¿sabes? Que se quite los dientecitos, que... O sea, esas cosas muy raras, ¿no? Lo coño, puta. Yo quiero conocer a María, que es guapetona, tío, y es maja. Pero tú me pones una vieja de 80 años, 90, con los dientes que se le caen, y me pone mazo. Es que, puf, bruto. Bestial. O sea, no es más. A ver si tú me quieres conocer, y si me podías presentar a tu abuela, ¿no? Y a ver si podríamos tener algo... Tú y yo como amigos, pero yo puedo tener una relación con tu abuela, porque si no, baja, ¿no? Pero tengo una relación con tu abuela, es bonito. Yo puedo ser tu abuelito. No me dejan en paz. Es que... Es que no me... Es que no me dejan en paz. No, yo te oigo. Te... Sigo tu canal. Hijo de puta. Yo compro ropa, luego la vendo. Así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. Vamos una rebajita. Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. Chic para mi, chic para ti. Chic para mi, chic, para mí, chic, 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 chic. Para mí, chic para ti. I believe I can fly I can fly I believe I can fly I can fly I believe I can fly I can fly If I just spread my I'm in vivo I believe I can fly ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Hola! No te oigo ¿Estás cogiendo Wi-Fi de tu vecino? ¿Me entiendes? ¿Hablas mi idioma? ¿No, no? ¿O sí? Bueno, muchas gracias a todos De verdad, espero que os haya gustado Este troleo en Charulet Sabéis que, bueno, yo Empecé con esto por ahí En 2010, 2011 Lo dejé durante un tiempo Porque me parecía bastante malo Pero espero que os haya gustado Un placer, cabrones Ya sabéis que podéis ser la próxima víctima Nunca se sabe en Charulet De la chica gamer O de mí Nunca se sabe Y diréis Joder, tío Me ha gustado mucho Pues ya sabéis Comparte el vídeo con tu familia Con tu primo Con tu tío Con tu sobrino Con tu tía Con tu amante Con tu novia Con tu novio Con quien sea O si no Con tu abuela Que se cae la dentadura Y si me la traes Que yo la hago Vale, guapetón y guapetona Muchas gracias Deja tu like Comparte el vídeo Suscríbete si no lo estás Y nos vemos hasta la siguiente Chao, espero que te haya gustado Madre mía, Antonio Si es que te copias de De tu padre Si que me copio Adiós Adiós Adiós